Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. Sabéis que recientemente hemos hecho un acto donde, de manera institucional, hemos dado a conocer la actuación llevada a cabo por las áreas de fomento y por el área de patrimonio histórico para poner en valor una ruta, la ruta de las casas de viña del puerto de Santa María, con una importante inversión que ha costado muy poco dinero al ayuntamiento de Néstor. Y que sí, pues de alguna manera, como he dicho antes, pone en valor una zona importante de la ciudad, importante en cuanto a lo agrícola, en cuanto al sector del vino, que es un sector histórico del puerto de Santa María, en cuanto a lo medioambiental, porque de alguna manera puede hacernos disfrutar del medioambiente en un paseo, en un entorno agradable. Y, como siempre digo, es una zona del puerto que existe, que tenemos campo, por así decirlo. También es importante en cuanto a lo turístico, pues porque ponemos en valor la posibilidad de que los que nos visitan puedan tener esa ruta, pues por casas viñas, por lugares que están convenientemente señalizados, con paneles que hablan de la trayectoria vitivinícola del puerto, que hablan de la zona, que hablan de esos edificios históricos del puerto, muchos de ellos del siglo XVI y del siglo XVII, y que, de alguna manera, posibilitan que tengamos esa ruta, una ruta viva, una ruta que, de alguna manera, hace que pongamos en valor esa zona de nuestra ciudad. Algo que, como Partido Andalucista, no queremos dejar escapar la oportunidad de poder hacerlo, y, por eso, queremos, pues, dar ejemplos y que sean muchos los colectivos que lo vayan a hacer. Es algo que hemos confiado a través de las redes sociales y que ha tenido mucha aceptación, son muchos los que nos han preguntado de cuándo lo íbamos a hacer o cómo íbamos a hacerlo y demás. Hemos decidido que este próximo domingo tengamos, como Partido Andalucista, una ruta por la red de caminos rurales de las Casas Viñas. Vamos a salir de la venta al Cepo a las 10. Cuando digo que vamos a salir de la venta al Cepo a las 10, no es que se llegue a las 10 a la venta al Cepo, sino que a las 10 vamos a salir, teniendo en cuenta de que ya aprieta un poco el calor y de que vamos a hacer paseo en bici, y que, evidentemente, pues, no queremos sufrir, en este caso, el agotamiento del sol, a los que, además, tienen que ir pedaleando. Entonces, sí quiero pedir a todo el que vaya a venir a esta ruta que se traslade a la venta al Cepo en las mayores condiciones de seguridad, es decir, que no vaya a venir a la venta al Cepo por su seguridad. Evidentemente, pedimos, pues, que se vaya allí en vehículo y si no se tiene bici o si no se vuelve la bici en el vehículo, que no se preocupe porque hemos llegado a un acuerdo con una empresa portuense que está ubicada en el vivero del área de fomento, en el vivero de empresas del área de fomento, que es Bicicultura. Es una empresa del puerto que va a poner, pues, determinada número de bicicletas allí para que puedan ser alquiladas a un módico precio, un precio razonable. Por eso digo que no se preocupen y que, sobre todo, que no hagan ninguna tontería yendo en bicicleta hasta allí, si no pueden transportarlas en el coche, pues, porque allí van a tener la opción de poder alquilar un bici o un bici módico gracias a este acuerdo que hemos llegado con Bicicultura. Vamos a iniciar desde la venta del CEPO, del camino del Tejar, vamos a pasar también por el camino de Marceló, por el camino de Araníbar, que es el último que se ha arreglado, y de alguna manera queremos enseñarles a todos los que van a disfrutar de esta mañana de domingo, de nuestro entorno natural, de nuestro entorno vitivinícola, de nuestro entorno rural, pues, primero, con determinadas paradas en las que vamos a hablar, pues, de todo lo que allí está puesto en los paneles, ¿no?, de cuáles tratan esas fincas, cuál es la trayectoria o cuál es la producción, el proceso de producción del vino, en este caso, pues, desde que se produce la vendiña en septiembre, ¿no?, y de alguna manera, pues, porque es algo que nos han comentado muchas personas que nos visitan, que decían que el puerto es una ciudad de vinos, pero ¿dónde están las viñas?, ¿no?, pues, precisamente porque están en una zona que no está muy a la vista de los accesos de la ciudad o de donde se puede circular. Es lo que nos queda de viña y queremos ponerla en valor. Por último, terminaremos con una convivencia en la finca El Limbo, que es una de las casas de viña que están, concretamente, dando pie al Camino del Tejal. Así que esa va a ser la programación que el Partido Andalucista va a llevar a cabo el domingo y donde vamos a contar, pues, en todas las comunidades del Partido Andalucista con miembros de la relación y donde invitamos de forma abierta a todos los puertos que quieran participar, a todos aquellos que quieran participar este domingo con nosotros de esta jornada de convivencia y de disfrutar, pues, de unos caminos que están arreglados y que están, pues, a disposición del disfrute de todos. Muchas gracias.